La vida es desigual 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 Mi familia y yo estamos muy agradecidos, Diego Bueno, en realidad yo le agradezco a ustedes también Porque acá tú no me salvó la vida, a mí también Bueno, nada, quería agradecerte personalmente Y desearte que te mejores ¿Cuándo van a parar de pasar cosas? Todo el tiempo, papá Todo el tiempo Pongo un atraso Bueno, bueno, no te pongas así Esas lágrimas Mi cielito, por favor Mirá, mirá Te dije cielito No le vas a pensar ahora que sos una nube, ¿no? Ay, qué loco que es, papá Bueno, espérame Chiquita ¿Se te ocurre cada cosa también a vos? ¿Qué querés, Ricardo? Me estaba por ir a dormir Yo no sé cómo te podés ir a dormir tan tranquila Sabiendo que tu hija está haciendo cualquier cosa en Mar del Plata Esperá ¿Qué es cualquier cosa? Yo confío totalmente en Jessica Yo también confío totalmente en Jessica En el que no confío es el Luciano Marchese Están juntos en Mar del Plata Y estoy seguro que vos avalaste todo esto ¿Pero qué decís? Si yo ni siquiera hablé con este Luciano ¿Ah, sí? ¿A alguien le dio la dirección? Bueno, pará de acusarme de cosas que no hago, ¿eh? No te hagas la santita Que sos capaz de hacer cualquier cosa Vos estás enfermo Estoy harta de soportar tus agresiones Eres harta, Ricardo Te pido que te vayas de esta casa ¡Ya! No me digas Mira Por favor, no se peleen más ¿Qué haces, pichón? No, no, no No nos estamos peleando Papá no cree que no le di la dirección de Jessica a Luciano Es verdad, papá Mamá no se la dio Vos está bien, está bien Vos no te metas Está todo bien No tenés nada que ver con todo esto Sí que tengo que ver Yo se la di ¿Cómo que se la diste vos? Sí, Luciano me ayudó cuando los pibes de la plaza me pegaron Y bueno, yo le di la dirección ¿Cómo los pibes de la plaza? Bueno, cosa de chicos ¿Pero qué tenés? Te pegaron Mirá como tenés el ojo Te pegaron Pero te pegaron feo Mirá como tenés el ojo Por favor Sí, pero yo también les di Bueno, pero yo lo llevé al médico Y me dijo que ya estaba bien Esto no da para más, ching Esto no da para más Chau Mónica Dormí ¿Y cómo dormí? Ay, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Decime lo que quieras Perdóname Soy un marido desconsiderado Se me hizo tarde Perdóname Perdóname Pará, pará No hables tanto Marido desconsiderado ¿Qué es esto? Este camisón es nuevo ¿Qué? ¿Te gusta? Que chiquitito ¿Qué? Y vamos a saca la camisita Sí Sí, vamos a saca la camisita Sí 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 Ay, 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 ay Mmm Hola Manuel No, 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 todavía estaba despierta ¿Pero qué pasó? ¿Algo grave? Bueno, sí, cómo no, sí Vení, vení Sí, dame unos minutitos y vení por acá Te espero Chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué bueno que hayas venido ¿Cómo que cortaste? Sí, con Ramiro decidimos cortar Pero cómo ahora es Pero si estaban a punto de casarse ¿Cómo se pudre todo un momento para el otro? ¿Me despertís y habían cortado? ¿Qué pasó? Bueno, no, lo que pasa es que Ramiro es importante para mí Pero mi propia vida también es importante Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? No, 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 no ¿Por qué no? Estás diciendo cosas para pensar No, lo que pasa es que yo siento que Soy muy joven todavía para casarme Y que Me faltan vivir muchas cosas ¿Qué edad tenés vos, Jimena? 23 23 23 Qué curioso Pensar que en mi pueblo una chica de 23 años Que no se casó y no tiene hijos Ya está pensando que se va a quedar a vestir santo, ¿viste? En el interior es así Pero, ¿vos decís que a mí me van a faltar oportunidades? No, no, no Yo creo que a vos una oportunidad más te tiene que quedar Seguro ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto me da? 36 Rajá de acá Tomatela No, no te quedo Tomatela como te da 36 Sí, ¿qué? Ay, Dios 25 ¿Qué? ¿Te sentís bien? Sí Sí, sí Tengo como un dolor Acá, sordo, pero Da para pensar esto, ¿no? ¿Pensar en qué? No, digo que Que es curioso lo arriesgado que soy para algunas cosas y Y que para otras me quedo como tonto, ¿no? Como siempre atrás No entiendo cómo es eso Y por ejemplo, para tirarme entre una bala hay una persona conocida, ¿no? Y además no lo dudo Voy ahí y me tiro enfrente, ¡pá! Y otras cosas Como Más intensas, como Enamorarme No sé, yo creo que nunca me enamoré, ¿no? Hola Hola Hace rato que terminó el horario de visita, ¿eh? Bueno Está bien que mañana te vas de alta, pero un minutito más y basta Linda tu novia, ¿eh? ¿Ya va? ¿Qué te pasó? Esto me pasó Yo te juro que hice lo que vos me dijiste Me puse la loción de camomisa, mirá cómo me quedó el pelo Sí, Dios mío, no lo puedo creer, Manuel Disculpame, no, 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 no Ya sé lo que puede haber pasado ¿Qué pasó? Decime, por favor No, no, es que en el tratado de pilología dice que Este producto en determinadas circunstancias puede dar cosas desfavorables Por ejemplo, en cabellos que tienen una textura tipo, como por ejemplo, como te puedo decir Acrílico, puede reaccionar de manera inesperada ¿Entendés? Bueno, bueno, justo a mí me tiene que pasar, ¿sí? Por favor, no te desesperes, Manuel, no te desesperes Esto tiene solución, ¿eh? Sí, 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 sí Pero yo te pido, por favor Hace algo, ayúdame, Estelita Yo, yo, yo te lo voy a solucionar, ¿eh? Lo único que no, no es en una vez Tiene varias etapas esto Hacé lo que tengas que hacer, Estelita Eh, mira, por ahí sería más cómodo y más fácil Si, este, vos ahora te vas tranquilo y me dejas la pelu... ¿Qué? La pelu... La pelu... La peluquería sin gente, porque... Si la peluquería... Yo cierro y te tiendo nada más que a vos Va a ser más cómodo, ¿entendés? No, está bien, está bien Me quedo tranquilo, entonces Quedate tranquilo, quedate tranquilo Confío en vos Confía en mí Si me llegás a hacer esto, te vas a arrepentir Yo sé lo que te digo Como el sol en la bahía Como el mar bebe su fuego Y la noche suelta Como casa, como guía Con el faro de los puertos Como luz de medio Como el aire de los muelles Nadie apuesta a detener El motor que contamina ¿Qué máquina, papá? ¿Qué pasa? ¿Habó tiroteo anoche? No, todavía no, pero en eso estamos ¿Qué? Ah, estás en el trabajo de precalentamiento Lo cual en mi caso es casi un cheque al portador Está bien ¿Qué me vale la pena, no? ¿Para que estés tan entusiasmado? ¿Te parece que Chini no vale la pena? Encontré la excusa perfecta para estar cerca de ella Vamos a ver si ahora me dice que no, ¿eh? Vamos a ver Tratá que no se te vaya la mano a ver si le trae problema ¿A vos te parece que yo le quiero hacer daño a Chini? Esa mujer lo que más necesita en este momento Son mis cuidados, mi protección Pero todo el mundo sabe que está muy mal con el marido Justamente Te dije, está psicológicamente separada del marido Lo que necesita es un cambio de vida Que le voy a brindar yo ¿Y cómo sabés vos que le pasa todo eso a ella? Porque quién sabe más que yo de mujeres en este barrio Nadie Entonces Y me voy a trabajar porque si no me come los piojos, Juliancito Hola ¿Qué pasó? Una desgracia, Julián Una verdadera desgracia Yo no te puedo explicar cuando se sacó el sombrerito Mi amor, pobrecito, lo que tenía en la cabeza Un nido de carancho Parecía Sting cuando se la daba de transgresor ¡Sting! Por favor, yo me lo imagino como la mona Jiménez Metiendo los dedos en el enchufe Sí, vos te lo tomás a la chacota porque no estabas ahí Menos mal Llego a estar y veo ese cuadro Me agarra un ataque de risa que me tienen que intagnar Pero vos sabés que para él esto es una tragedia Aprovechá ahora Convencelo de que se quite ese gato muerto que tiene en la cabeza Se le nota mucho, nena Ya sé que se le nota Chini, ya sé Pero qué le voy a decir, pobrecito Si él se siente seguro con eso Qué sé yo, estará, no sé, protegido Me imagino Debajo de semejante quinchio Como para no estar protegido No hay tormenta que te amedrente Vos te reís porque no tenés ese problema Vas a ver cuando te quedes pelada ¡Ah! El amor, el amor Las cosas que se hacen en nombre del amor ¡Ay! ¿Qué estará pasando con Jessy en Mar del Plata? Ricardo me dijo que Luciano la fue a buscar ¿Seguro? Sí No sé, mirá, yo por las dudas Ah, viene de control la mano No, yo quiero saber qué pasa, ¿viste? Jessy la juega de grande Pero está en una edad muy difícil Ya vas a ver vos cuando seas mamá Che, está bueno el lugar que elegiste para tomar sol Pero te digo que no se ve absolutamente nada ¿Y qué querés ver, Mechi? ¿No te gastó con los chicos que conocemos ayer? Pero hoy me gusta ver toda la mercadería disponible, chiquita No, pero igual te digo que me cayero muy bien Maxi Darío ¿Y a vos? Sí, me pareció un copado, es que eso yo muy bien Te picó, ¿eh? Te hacés la guachita indiferente, pero... Y Darío está muerto con vos Ay, nada que ver, hablamos un rato Qué exagerada que sos, por favor Sí, Charlita va, transita bien y se va formando la historia Sabés muy bien que yo no estoy para ninguna historia, Mechi Ay, yo sí, yo sí, Maxi me encanta, me encanta ese pibe ¿Vas viste las gambas que tiene? ¿Te la pasa el día en el gimnasio, no? Me encanta, me encanta, yo creo que la voy a pasar muy bien Y vos si te ponés las pilas también la vas a pasar bien No sé, yo lo extraño demasiado a Luciana ¿Qué hacés, nena? ¿Por qué mierda no te fijás por dónde vas? ¡Perdoname! ¿Pero qué mierda hacés? ¿No aprendés a marrejar, nena, vos? No te rompo la cara, trompada, mirá porque sos una mujer Pero no te vi, disculpame ¡Si me matás, nena! ¿Te pasó algo? ¿Te duele algo? Perdóname, te juro que no te vi Perdóname, ¿estás bien? Hola, ma, buen día Buen día, mi cielo ¿Cómo estás? Muy bien Te veo muy bien, me alegro Yo también me alegro mucho Todos nos alegramos mucho ¿Y vos con ramerita? ¿Te pusiste de acuerdo ya? Estoy en eso, mami Bueno, se me hace tarde Abro yo, chau Hija, después hablamos, ¿eh? Sí, sí, después hablamos Hola, tía ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien Bueno, chau Hasta luego ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Julian está? No, se fue para el kiosco Ay, que me acaban ¿Por qué? ¿Precisás algo? No, quería hablar por lo de Diego Pero bueno, no tiene importancia ya, no importa Bueno, ¿te quedás? Comemos unas masitas, unas tostaditas Bueno, ¿cómo no? Me levanté con hambre hoy ¡Epa! Qué buena señal, ¿eh? ¿Y cómo fue anoche? Muy bien ¿Estamos conformes? Muy conformes ¡Ay, Mónica! Bueno, de allá hasta acá te puedo mandar todo caño por afuera Que de última le pegamos una pintadita Es barato y queda bien ¡Ay, sos un genio, Luisito! No por nada me dicen marido por horas Me encantan los problemas domésticos Generalmente los hombres detestan hacer eso, ¿viste? Y bueno, pero a mí me gustan Más que nada cuando las clientas son como vos Ah Sí, porque tengo otras que son avinagradas, tristes Que no les sacás una sonrisa ni con un sacacor Pero me imagino Y bueno Cuando es así, ¿sabes qué hago? ¿Qué haces? Como los médicos La derivo a todo lo profesional Yo no me encargo Porque la mala onda a mí me hace mucho daño ¿De qué te reís? ¡En serio! A mí me afecta la mala onda No hay que divertirse, reírse, pasarla bien No, lo que pasa es que sos de las pocas personas que me hacen reír en cualquier momento ¿En serio? Sí, vos sabés que yo soy una mina muy positiva Pero últimamente, qué sé yo, me parece que estoy perdiendo un poco la alegría ¿Te puedo ayudar en eso? ¿Ah, sí? ¿Yo te puedo hacer recuperar la alegría? ¿Te parece? Soy especialista Invento cosas para pasarla bien todo el tiempo Déjame que te regale una noche de alegría No sé, Luis, qué sé yo Me parece un poco desubicado Perdón, ¿puedes ver una alegría desubicada en la vida? Imposible Una noche es una noche Un día es un día Ginny, por favor Vamos ¿En serio? Ya te tengo en mis tenazas Gracias Qué nervios, por favor Cuando te viene el suelo casi me muero ¿Estás bien? ¿En serio? Sí, no me rompí nada No te rompí No te preocupes Disculpame que te grité Pero bueno, me saqué No me importa Pero no me pasó nada, estoy bien Brindemos, brindemos antes, perdón Chin, chin ¿No tomás alcohol? No, no ¿Por qué? Porque soy jugador de fútbol, por eso ¿Estás con los chicos de la selección ahora acá? No, no Con la selección no, ojalá, pero no ¿Y vos qué haces acá? Estoy de paso Bueno Vine a visitarlo a mi hermano Él se alquiló una casa Eh, pero ¿qué pasa? Y si le saqué la camioneta ni siquiera le avisé Pero a la camioneta no le pasó nada Está bien Así que se la devolvés y listo No se va a dar cuenta Yo te atropello y vos me terminás consolando Qué gracioso que sos Bueno, gracias igual por venir hasta acá conmigo No, de nada Igual estoy de paso ¿Sí? ¿Dónde estás parando? No, en ningún lugar Este... Hace 24 horas que estoy en esta ciudad y todo me sale como la mierda Así que no tendría que haber venido ¿Por qué? ¿Pero por qué? Aparte todo puede cambiar ¿O no? No, no, mis cosas no pueden cambiar Yo te aseguro que las cosas pueden cambiar No, no quiero chamullarte de mi vida Si por eso no mentía y yo no quería tampoco No sabía No, yo no te seguía y por eso yo huía No, pego uno, no, no me da Hoy no, hoy no me... No, no me funciona Una sola neurona Pero es normal, escuchame Estamos en el medio de un barullo y vos estás componiendo un tango Así debe ser, querido En el peor quilombo Uno tiene que saber Seguir las cosas que nos dan placer Sí, pero no tenés miedo que algún día se sepa esto ¡Ah! Si se sabe En ese momento lo sabremos Qué es lo que va a pasar Esto es tanto, lo he hecho, he hecho Mil a uno que es Jimena Hola Angelito ¿Cómo estás? Bien, muy bien Hola, mi héroe Perdiste la apuesta ¿Cómo estás? Te pago con un mate ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien Ya estoy mucho mejor Ya está ¿Vos? Bien, bien Acá con ganas de divertirme un poco Qué sé yo ¿Qué nota? Hoy vas a venir a la murga ¿Sí? Sí Tienes que venir Voy yo, voy yo Bueno Tranquilos ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo? No, viste Tenemos que seguir ensayando Pero, pero Hola, abuelo ¿Cómo andás? Bien, bien Bien Hola 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 Ay, vamos a tomar algo Mechi Me estoy muriendo de sed Por favor No tengo ganas Perdón, prefiero ir al departamento Porque no quiero que los chicos me vean así Mechi, para, así es Luciano Pero, ¿cómo que va a estar Luciano acá? Ese que se fue en el auto era Luciano, Mechi ¿Cómo va a ser Luciano? Escuchate lo que estás diciendo No puede ser Pasa Manuelito, ponete cómodo Yo siempre estoy cómodo con vos, Estelita Mirá, te traje esto para vos Ay, ay, qué hermoso ¿Qué, qué, quién es? Jerry Liptus Es un pastor inglés Un gran deportista Y es el que fundó mi iglesia Jerry Liptus se llama Sí Y como vos hiciste tanto por mí y todo, ¿no? Yo dije, le voy a traer unas fotos y la ayuda Muchas gracias Pero no tenés que traerme nada Si yo esto lo hago con mucho cariño Gracias A verte Ah, estamos mucho mejor, ¿eh? Y gracias al señor Bueno, pasa Sí Lo que vamos a hacer ahora, te cuento para que no te asustes Es un lavado profundo Sí Y vamos a aplicar un acondicionador a base de manzanilla Que vendría a ser como una antagonista de la camomilla, ¿entendés? Bueno, con que entiendas vos, Estelita, está todo bien, ¿no? A ver, yo Listo, bueno Y después, no vamos a usar secador No, no, no vamos a usar No, no Vamos a dejar que el aire lo seque libremente al cabello Porque lo hemos maltratado mucho, ¿entendés? Y tenemos que hacer que vuelva a confiar, ¿eh? Lo tenemos que mimar Claro Para contrarrestar toda esa angustia que tenía Hay que trabajar en la espiritualidad Hay que fomentarle la fe Exactamente Mirá cómo sabés de epilología Está muy calientita Está un poquito fría Bueno, no importa No, a ver, te la caliento un poquito Y después, cuando se seca, ¿qué? Cuando se seca, vamos a hacer un planchado permanente Y vas a volver a hacer el marmelito de siempre Ya vas a ver Acabo de ver con mis propios ojos Entrar a Manuelito ahí, en la peluquería de la Estela Pero es que tiene que hacer él ahí Ay, no sé Hola, chica Hola, hola Ay, pero ¿qué pasa? Ay, mi hijo que cayó en las garras de la Estela ¿Lo pueden creer? Ay, ay, Dora, ¿qué año tenemos? Ah, no, pero si esa chirusa se piensa que se la va a llevar de arriba Está muy equivocada Porque yo le voy a armar un escándalo Pará, pará, pará Pará, pará No hagas locuras ¿Qué locura ni locura? Yo soy una madre y esa es una torranta No, no Irma, tiene razón No te tenés que meter Si vos le llevas la contraria Lo único que vas a conseguir Que se encapriche más con ella, nada más ¿Eh? Vamos No, no, tranquila No, no, yo no voy a permitir No voy a permitir que mi Manuelito se lo lleve una torranta semejante Mirá, ya lo impedí una vez, eh Ahora lo voy a volver a impedir Yo no lo podía creer Estaba ahí, mirá, adelante mío Che, no lo puedo creer Es una cosa de locos No voy a bajar el volumen y la velocidad No, hablo como puedo, Julián Hablo como puedo Estoy que vuelo, ¿qué querés? Lo noto Me doy cuenta Por eso te digo que traté de calmarte Pero vos no me estás escuchando lo que yo te digo Le dijo hijo, ¿entendés? Adelante mío Le dijo Y no le dijo un hijo así nomás Le dijo hijo Hacés un mundo de cada cosa ¡Un mundo hago! Tenemos muchos problemas, Malena Por favor, dejate de embromar ¡Déjate de embromar, me decís! ¡Eso me decís! ¡Por favor, Julián! ¡Por favor! Escuchame, vos no te intrigas saber de dónde viene ese chico ¿Quién es? No te intrigas, no lo puedo creer ¿De dónde va a venir? ¿Quién va a ser? Julián, escuchame una cosa Entre esos dos hay algo raro ¿Qué puede haber? ¿Te calmaste, está? ¿Te descargaste? Pará entonces, pará, pará Vení acá, vení acá ¡Vení acá! No, esto de laburar en el canal es bastante loco, ¿no? Porque te meten presión todo el tiempo y... Gracias Sí, pero yo me la banco bastante bien Sí Bueno ¿Te acordás el primer día que fui a grabar, Luli? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí, estaba muy nerviosa Es que es un laburo estresante, ¿no? Sí Bueno, eso es lo que tiene la murga, ¿ves? Bueno, no es un trabajo, pero en vez de cargar, te descargás ¿O no? Sí Ah, ¿sabés qué? Hicimos un montón de pasos nuevos Así que después te los tengo que enseñar ¿Montón? Uy, bueno Me voy dos días, es un montón de pasos Sí Bueno Agárdame que se los llevo a... Ángel Nada, papá, si se vos Bueno, me voy ¿Vas para el canal? Sí Bueno, si estás ahí, por ahí después nos vemos Bueno Si vas, vas a saludarme Chao Chao Fue de estar la pila como un perrito, ¿viste? Detrás de ella como si fuera un perrito, hermano No tiene dignidad, no tiene vergüenza, no tiene orgullo ¡Caramba! No tiene vergüenza, no tiene orgullo, ¿viste? ¡Caramba! No tiene vergüenza, aflojá un poco ¿Sabés lo que tiene el pibe? La esterlipe bien puesta Escuchame, si vos sabés que se da ¿Viste? Un pelo de... Chao, pero un poquito ¿Qué estás justificando? No, no, no Por Dios, yo te estoy preparando Nada más, te quiero preparar El pibe se agarró un camote bárbaro ¿Qué camote? ¿Casote ¿Casote lo voy a poner yo? ¿Casote lo voy a postir acá? Aflojá un poco, por favor Lo único que me llama la atención Digo, ¿cómo lo debe tener esa piba? Porque la verdad Hacerse 400 kilómetros ¿Verdad? Ay, que está calencho Sí, sumemos Manojo, sumemos, cariño ¿Cómo te gusta matiando la llaga? No, Betito, por Dios, no lo estoy haciendo Yo lo único que te quiero decir Es que cuando la mano viene así, ¿viste? No hay nada que hacer, nada más No hay nada que hacer, no hay nada que hacer ¡Suare! ¡Suare, tenés un minuto! ¡Suare! ¡Tenés un minuto! ¡Suare! ¡Suare, Beto, bajala vos! ¡Pará! Ay, sorry Te escucho, hablá A tomar el cafecito, mamita Bueno Mami, Ricardo está como loco conmigo Él no entiende que Jessy tiene que hacer su vida más allá de nosotros Porque fue un posesivo toda la vida Tanto con vos como con la nena Sí, la verdad ya me tiene podrida, mirá Porque vos no me haces caso ¿Qué? A vos lo que te hace falta es salir, divertirte Sí, qué fácil, dame oxígeno, mami Como si fuera tan fácil Pero ¿por dónde empiezo? Todo el mundo me dice lo mismo Pero por el principio Te hace falta vivir la vida ¡Ay, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi cielo! ¡Pero cómo le va! Nene, ¿de dónde venís con esta burroña vos? De la casa de un amigo Andá, date un bañito, haceme el favor Anda No, voy a ir a tu casa a dormir Si tu mamá te deja Dale, mamá, por favor Ay, no sé ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, por favor ¿Qué pasa? Que te extraño mucho, bebé, yo Por favor Mañana vuelvo Buah, está bien ¡Sí! ¡Ay, qué cosa! Anda, anda, anda Anda, atrae las cosas Rápido, rápido, ¿eh? Vaya Y vos, mija ¿Qué? Viví la vida Acordate lo que decía tu abuela Ay, esa abuela que decía tantas cosas ¿Qué decía? Así sonar la matraca que estamos en casa ¡Ay, qué moda! Hasta mañana Chao, mami Chao, mami Chao, mami Está bien A ver con qué me vas a sorprender Lucenito nunca se comportó así Tu hija lo está llevando por el mal camino Es una mala influencia Sí, es una mala influencia ¿Pero qué está diciendo de Jessica? Es exactamente al revés Es tu hijo el que está influenciando a mi hija Porque ella siempre fue una chica sana Inteligente, respetuosa Y ahora... Y ahora la verdad lo usa para la chacota Es una buena mandarina tu prueba No te permito de ninguna manera que digas eso Es él el que le está llenando la cabeza Para llevárselo a Mar de Plata Está bien, está bien O pesa lo que quiera ¿Cuál sabe el hijo que tiene? Sí, por supuesto que yo sé muy bien la hija que tengo Bueno, sí, ¿qué piensas hacer entonces? Ahora te vas a venir conmigo a Mar de Plata Le voy a pedir las llaves a Mariani Te vas a venir conmigo Y vas a ver quién es quién Me parece muy bien Che, Jessy ¿Compramos algo para tomar antes de subir? Jessy Jessy ¿Qué? Te estoy hablando ¿Qué seguís pensando en ese pibe? Ese pibe es Luciano Te juro que estoy pensando que estoy segura que es él No me voy a confundir en eso, Mechi ¿Qué querés que te diga? Pero es que vos estás obsesionada, Jessy Y si salís así, no la vamos a poder pasar bien Ya está Llamo a la casa y le pregunto si viajó para acá ¿Pero con quién vas a hablar? ¿Con el enfermo del padre? No, capaz me atiende la mamá O él, no sé, Mechi, no sé No, sí Después que el van y le cuentan a tu viejo Entonces se te pudre todo Sí, tenés razón No, no Mirá, Jessy Yo te voy a pedir un favor Por favor, te lo pido Poné tu atención en que ahora van a venir Maxi y Darío ¿Entendés? Y si era Luciano Basta, Jessy Si era Luciano, estaba con otra mina Sí, puede ser Y eso es lo que menos me cierra, te juro Vamos Muy bien Vamos a poner un poquito de música ¿Te gusta el lugar? Eh, sí Sí, sí, me gusta Tranquilo ¿Querés que vayamos a caminar? Eh, no, prefiero... No, está bien, está bien Nos quedamos acá adentro Tranquilos No sé, me gusta estar con vos ¿A vos? ¿Te gusta estar conmigo? Eh, sí Sí, sí, me gusta Pero vos tenés los ojos un poquito tristes todavía Y no es porque yo te atropellé ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que... Que vine a esta ciudad a ver a mi novia Y cuando llegué estaba con otra persona Así que imaginate, contento, no puedo estar Pero no es para ser una tragedia Aparte, mirá, cuando uno viene de vacaciones Siempre descontrola un poquito Yo por eso antes de venir lo dejé a mi novio Eh, sí, pero lo nuestro no es así Ay, vas a ver que sí Mirá, ahora estás acá Y cuando vuelvas a la ciudad Te vas a volver a arreglar con ella Eh, no pienso lo mismo que vos Y... ¿Por qué no? Y disculpame, no, no La verdad que no tengo onda Estoy pensando en mi novia y... Disculpame Ay, Luciano, sos un guarango Bueno, perdoname Pero, viste, hasta que no aclare las cosas con ella No me voy a quedar tranquilo ¿Qué me pasa con esta mujer, René? Me está destrozando Me hizo cambiar la música de hermética por Frank Sinatra Estoy arruinado ¿Qué querés que haga, René? Papuchi ahora se va a ir por una sola, ¿sabés? Pero cuando vuelva Va a tener muchas cosas para contarte Sabés que noche voy a pasar ¿Eh? ¿Te gusta más con este ritmo? I have got you Under my skin I have got you Under my skin I have got you Under my skin Eso te gustó, ¿no? Estela, no tiene nada que ver Yo no voy a ir Sos loca, vos No seas tonta ¿Qué tonta? Me voy a sentir incómoda ¿Qué hago si este tipo Luisito se llega a zarpar? Mirá, en el barrio se comenta que Luisito es un amante impresionante Así que si se zarpa no te vas a arrepentir Ay, no seas boba, che, que te estoy hablando en serio A ver, mírame, quedate quieta A ver A ver, diosa como siempre, ¿qué te vas a poner? Ay, no sé todavía Hola Hola, Manuel Hola, Chini, ¿qué tal? Si querés vengo después, Estelita, ¿eh? Y me estaba yendo yo ya No, sí Chau, Estela Chau, Chini Chau, Chini ¿Viste? 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 ¿Qué haces acá? ¿Cómo es una cosa? ¿Qué haces acá? Suárez, déjeme que lo explique yo ¿Qué me vas a explicar? ¿Pero vos te crees que yo le hice venir acá para que se encuentre con vos tranquilo? Pero que chau, usted está muy equivocado, yo a Césica todavía no la pude ver ¿Ah, sí? ¿Qué haces acá? ¿Reparto a domicilio? Yo, señor, vine a decirle que se acabó porque está transando con otro chabón ¿Lo qué? No te voy a permitir, ¿eh? Debe estar contento usted, Suárez, ¿no? Consiguió lo que quería Tu juego se terminó ya, ¿entendiste? Ahora vamos a aclarar este asunto Ya estoy, Luisito, un momento Sí, tranquila Sí, tenemos toda la noche Bueno, ya estoy ¿Es demasiado? Sí, ya lo creo que es demasiado, pero bueno No, estás divina, estás divina, estás hermosa, estás atrevida Bueno, gracias, Luis, vos también estás muy elegante ¿Te gusta? Sí, estás bárbaro ¿A dónde vamos a ir? Es una sorpresita, eso Lo que te prometo es que va a ser una noche inolvidable Jacob dice, no esperes ningún milagro Recuéstate en la fe, porque la fe mueve montañas ¿No te parece maravilloso, Estelita? Es realmente muy interesante, sí, sí Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Bueno, bueno, sí Sí, sí A ver, creo que te mires ¿Y? Ah, hay una hermosura ¿Te gusta? Sí, sí, bárbaro Bueno, yo te quería agradecer, Estelita, todo lo que hiciste por mí No tenés que agradecerme nada, Manuel, porque yo lo hice con mucho cariño Yo estaba tan preocupado Yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Bueno Sos hermosa Sos una hermosa persona Vos también sos hermoso, Manuel Te amo, Estela Yo también te amo, Manuel Eh, mañana te puedo enseñar a surfear, si querés Te va a encantar Sí, no, pero el problema es que no sé si voy a estar mañana ¿Cómo, cómo te vas? Y claro, Mechi creo que se va a querer ir Bueno, pero eso es porque no encontraste algo que te guste, pero a lo mejor... Eh, no, no, te acerques tanto Espera un minuto, ¿no? No, 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 escuchame, no Jessica ¿Qué es esto? Buena mandarina, resuelto tu peba, ¿eh? Ay, tío Fui a visitar a mi amigo Cristóbal Ángel Bueno, si no está mi abuelo, me voy, entonces ¿No querés tomar unos matecitos? Eh... No, no, si no querés, no, está todo bien, no, yo decía... No, este, está bien Dale, dale, tengo ganas Bueno Vos sabés que me quedé mucho más tranquilo después de saber que en el canal está todo bien conmigo Si, no estás más a prueba, ¿no? Bueno, uno siempre está a prueba, pero... ¿Jime? ¿Qué? Yo, nada, nunca te agradecí por esto de que estuviste ahí Agradecerme a mí, pero todo lo contrario Vos le salvaste la vida a mi tío No, bueno, pero vos estabas Y yo no te podía ver, pero escuchaba Como vos estabas ahí, le decías a Cato lo que llamaron a la ambulancia Que yo estaba lastimado y... Y bueno ¿Por qué fuiste? No vas a prepararlo, prepara yo, no te ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fui? Fui porque... No sé, fue un impulso, en realidad Me imaginé que estabas ahí y me dio miedo por vos En realidad Jimena, yo te quería decir que... Eh, digo, mira, mejor no sacamos más preguntas No, 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 sí, es que yo me tengo que hacer preguntas porque me están pasando cosas con vos que no me tienen que pasar Sí, creo que... Que a mí iba a pasar lo mismo Yo te juro que estoy luchando con esto desde que llegué y... Y trató de... Sí, yo también, en realidad, lucho con esto desde que te conocí Tenemos que tratar de hacer algo para enfriar, ¿esto no te parece? Sí, sí ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? No, 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 me quemé, no, no, nada Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Si me lleva al abismo Solo sé que es amor No, 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 no Gracias.